Muy buenas tardes, comenzamos la jornada de hoy expectantes por el ciclón Petra, que durante las próximas horas va a pasar cerca de la comunidad y provocará una situación complicada, principalmente durante la próxima madrugada y primeras horas de mañana. Podemos ver en las imágenes del Meteosat, en esta imagen con el filtro de masas de aire, cómo se va formando la baja, que en estos momentos tiene aproximadamente 990 ectopascales. Una ciclogénesis explosiva se forma entre otros factores por el contraste entre dos masas de diferente origen. Aquí vemos la masa de origen subtropical, húmeda y cálida, y por otro lado tenemos una masa de origen polar, y ambas en estos momentos están interactuando. Podemos ver aquí cómo se va formando aquí la borrasca, que en estos momentos, en las próximas horas, se va a aproximar. Y aquí en este mapa, en este modelo de presión en superficie, podemos apreciar cómo Petra se va a profundizar en las próximas horas, hasta llegar a unos 975 ectopascales, incluso menos, y va a provocar un fuerte gradiente con vientos muy intensos. Y en lo referente a precipitaciones, esperamos que vayan aumentando durante la noche y se producirán principalmente de forma intensa a primeras horas de mañana. Las lluvias pueden ser localmente fuertes en puntos de la vertiente atlántica. Y en cuanto a los vientos, comenzarán a aumentar su fuerza progresivamente a partir de la madrugada, y durante la noche se esperan rachas muy fuertes en puntos del norte y zonas altas, y durante las primeras horas de mañana, estas rachas pueden producirse en prácticamente cualquier punto de la comunidad. Vamos ya con la previsión por el martes, durante el resto de la tarde se espera que las nubes vayan aumentando, se pueden producir ya precipitaciones a última hora de la jornada, pero estas irán generalizando a partir de la madrugada, cuando comenzarán a ser moderadas en toda la comunidad, y puntualmente fuertes o muy fuertes, principalmente a primeras horas ya de mañana, en la provincia de La Coruña, en el sur sobre todo, y en la provincia de Pontevedra. Los vientos comenzarán a reciar a últimas horas de hoy, principalmente durante la madrugada, y se espera que a primeras horas se puedan producir intervalos de rachas muy fuertes en zonas altas y de costa. No se descarta que se puedan superar los 120 km por hora en zonas expuestas. En cuanto a las temperaturas, en ligeros descensos, principalmente de las mínimas y en el interior. Y ya para mañana miércoles comenzaremos el día con la fuerza de Petra prácticamente en su momento máximo, tendremos fuertes precipitaciones en las provincias atlánticas, fuertes vientos que podrán superar fácilmente los 100 km por hora en zonas expuestas, y durante el resto de la jornada se espera que progresivamente se vayan abriendo claros, los vientos vayan amainando principalmente en el sur, pero en principio continuaremos con una jornada con un estado del mar bastante complicado y con las rachas de viento que en los momentos en los que vuelva a precipitar o se produzcan chubascos volverán a reciar. Con lo cual nos espera mañana un día desapacible con el paso del ciclón Petra.